Ahora hacemos contacto en vivo con Despierta América desde Miami. Les damos la bienvenida a Chiqui. Chiqui Inquiria Delgado, cuéntame porque tengo entendido que hoy están de Hollywood. Ay, mi amiga, claro que sí. Muy buenos días a toda nuestra gente de Nueva York. Bueno, te cuento. Ya tú sabes que primero fue Tom Hanks, después vinieron Salma Hayek y Antonio Banderas. Y ahora le toca el turno a Nicolas Cage. Llega hoy a Despierta América para contarnos de su más reciente estreno en el cine. Aquí ya le tenemos listo el cafecito. Pero te cuento, Mary Joel, que también tenemos un debate caliente. Escucha este tema. ¿Se debe llevar uno o no a la casa, a la pareja, cuando hay niños de por medio? ¿En qué momento debe uno ya convivir con la pareja y con sus hijos después de haber iniciado una relación? Bueno, tema candente y las opiniones están divididas. Pero hoy lo conversamos aquí en Despierta América. Y también desde allá, desde los New York, Sammy sigue embelleciendo América. Vea cómo sorprende y transforma a una televidente que no se lo espera. Además le diremos cómo pillamos a Alejandra Guzmán con su hija y el novio de su hija. Y parece que se la llevan muy bien. Pero también bailaremos salsa porque llega un boricua que yo admiro muchísimo con toda su música. Hoy Jerry Rivera también en Despierta América. Así que no se puede perder ni un detalle desde las 7 de la mañana. ¿Qué te parece el menú? No, 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 ustedes están acabando. Ahí tienen música, tema candente, alfombra roja. No me lo pierdo, para nada. Feliz día, chiqui.